La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hasta el final Él se entregó Y a la muerte fue porque me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque Él murió Por mí Le seguiré Oye Señor es el día Padre Por eso estamos aquí Dios Para seguirte también Para seguir aprendiendo de Ti Y para agradecerte Señor Ese amor Ese amor tan perfecto Que no se compara con nada Señor Fue un amor total Prueba de Dios Prueba de ello Señor Que cuando Tú estuviste en la cruz Dijiste consumado es Tú viniste a hacerlo todo Señor Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Y reconocemos De tal manera me amó Que su vida lo escatimos Hasta el final Él se entregó Levante su voz y digale Y a la muerte fue Porque me amó De tal manera nos amaste Padre De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su gran amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Porque me amó a mí Por su amor me amó a mí Por su amor me amó a mí Por su amor yo viviré Te seguiremos alabando Señor, te seguiremos agradeciendo Rey, tu amor perfecto Padre. Levante su voz con un cántico nuevo y dale gracias Señor, gracias porque me amaste, gracias porque me amaste Señor aún siendo tu enemigo. Gracias, gracias y Jesús por tu amor, por lo que hiciste en la cruz, me diste salvación. Hoy tu hijo soy nadie, nadie como tú, mi grande, mi Señor, mi Salvador. No sé por qué comparar lo que hiciste en la cruz. De tal manera nos has amado que diste a tu hijo. Unigénito para que todos los que hemos creído en ti, no nos perdamos sino que tengamos vida eterna. Gracias por ese grande amor que has mostrado hacia ese sacrificio perfecto. Del cual estamos agradecidos Padre, por lo que has hecho por cada uno de nosotros. También Señor que cada necesidad en el corazón de cada varón aquí presente, tú traigas fortaleza, traigas consuelo, traigas provisión. Presenta adelante del Señor esa necesidad, preséntasela, díselo, que él tenga de ti misericordia, depósitela en sus manos ese problema, esa situación que te esté preocupando. Señor, quiero orar también por María Elena para que tú tengas misericordia en el trámite que ella está realizando de la vivienda que ella está pidiendo, Padre. Oramos también, Señor, por Santiago para que te hagas sanidad y medicina en su cuerpo, para que tengas misericordia de él, Padre, y te extiendas y lo sanes, Padre. Oramos por aquella tragedia que ocurrió, Señor, la semana pasada, aquellos que perdieron familiares, allá en Hidalgo, Padre, que tú te hagas consuelo, que esto sirva no para buscar al gobierno, sino para buscarte a ti. Para que haya un arrepentimiento en el corazón de las personas, para que tú puedas suplir sus necesidades en este tiempo, Padre. Gracias, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Amén. ¿Dios es bueno? Si crees que Dios es bueno, saluda a la persona que tienes ahí a tu lado, dar una sonrisa, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y conforme vas saludando y vas terminando, ve, tomando tu asiento, por favor, varón. Yo quiero también preguntarte si me dirijo a ti, si vienes por vez primera o te invitaron. Me gustaría saber si tú nos visitas por vez primera, que me levantes tu mano, ¿sí? ¿Tu nombre? ¿José? Dios te bendiga, José. ¿Vienes solo? ¿Vienes? ¿Tu nombre, por favor? Sandra. Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí. Dios tiene algo especial para ustedes en esta noche, justamente. ¿Alguien más? Aparte de Sandra, de José. Víctor. Dios te bendiga, Víctor. Si saludan a Víctor también, por favor. Ahí los que están cerca, salúdenlo. ¿Alguien más? Aparte de Víctor, de José. ¿También? ¿Tu nombre? ¿Perdón? Tenoch. Tenoch. Dios te bendiga, Tenoch. Salúdenlo también ahí a Tenoch, por favor. ¿Alguien más? Bueno, pues miren, gracias a Dios que siempre cada lunes nos visita alguien. Pero también sería interesante y bueno que tú invitaras a alguien, ¿no? Que yo invitar a alguien, ¿verdad? Sería lo más recomendable, porque si hemos recibido… ¿Hemos recibido bendición en este grupo? ¿Tú has recibido bendición? ¿Dios ha ido cambiando tu vida paulatinamente? Quiere decir que entonces lo que nos enseñan en los lunes, en la noche, de aquí de Barones, quiere decir que nos está sirviendo, ¿verdad? ¿Te gustaría compartir con alguien más eso? Pues invita a alguien, muy sencillo, invita. Trae a alguien, que no te dé pena, que sepan que eres aleluya, que eres hermanito. Invita a alguien. Vamos a dar gracias por la provisión de Dios. Ahí los hermanos servidores ya están listos, a ver, levanten el sobre, levanten a alguien que necesite un sobre para que deposites tu diezmo, tu ofrenda, por favor, háganselo llegar, ahí están levantando la mano, levanten su mano quien necesite el sobre. Y si ya tienes todo el diezmo, tu ofrenda, vamos a tómalo en tu mano y vamos a dar gracias a Dios. Los que nos visitan, por vez primera, no están obligados a hacerlo. Esto lo hacemos, hermano, tú y yo, varón, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Por obediencia a Dios, ¿no? Claro que es por obediencia a Dios. Dios dice que Dios no lo hace por obediencia, sino porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿tú te pones alegre cada vez que sacas tu diezmo? O decías, sí, no me va a alcanzar, pero bueno, lo voy a depositar. Vamos a hacerlo con alegría en nuestro corazón. Tómalo, por favor, en tu mano. Padre, tú has sido bueno con nosotros. Tú nos das tu provisión, Padre. Tenemos un empleo, tenemos una casa, tenemos cosas que tú nos dejas administrar, Señor. Gracias por la provisión que derramas en cada hogar representado. Y también oramos por aquellos que no tienen un empleo, para que tú les abra las puertas de un empleo también, Señor. Ten misericordia, Padre. Gracias. Dale sabiduría a quienes han de administrarlo, para que tu reino se siga extendiendo, Señor. Todos los días, hasta tu regreso. En Jesús lo pedimos. Amén. Y quiero preguntarte si hay alguien de responsable del ministerio de servicio. ¿Habrá alguien aquí entre los varones que sea responsable de algún servicio, de algún ministerio? Gracias a Dios. Bueno, pues tendremos la junta y desayuno el próximo 2 de febrero a las 9 de la mañana en el Salón Belén. Si tú conoces a alguien que sea responsable de algún ministerio o servicio que no haya venido, pues ahí corre la voz. Coméntale que será el próximo 2 de febrero a las 9 de la mañana en el Salón Belén. Y el día viernes tendremos 24 horas de oración continental. ¿Vas a venir, Barón? Tú puedes venir a la hora que tú quieras a partir de las 7 de la noche. De ahí en adelante tú puedes venir al horario que sea. Son 24 horas. No tienes pretextos. De viernes a sábado. Así que tú puedes participar para que estemos unidos a favor de la vida y la familia. Y le recuerda que esto es importante hacerlo todo el tiempo, por todo lo que se quiere legislar en nuestro país o que ya se está legislando. Ya se iniciaron cursos bíblicos. ¿No te has inscrito? Mira, acércate al salón. Puedes acercarte, todavía hay tiempo. Acércate al curso que te interesa. Te van a anotar y ya vas a poder participar de los cursos o del curso que tú quieras tomar. Y también hay un curso que es prenuptial. Si estás interesado por casarte o conoces a alguien que está por casarse, sábados 10 de la mañana en el Salón Evenecer, curso prenuptial. Así que corre la voz para que puedan también asistir a este curso prenuptial. 10 de la mañana, Salón Evenecer. Antes de pasar a la palabra, que hoy en esta noche nos va a compartir Alejandro Martínez, con el tema el matrimonio. Interesante tema en esta noche. Preguntarte rápidamente, ¿tienes necesidad de transportación? Que me levantes tu mano de este lado. Alguien que necesite un aventón. ¿Todo bien? Aquí en el centro. Que no les dé pena. ¿Bien? De este lado, de la mano derecha. ¿Todos están en vehículo? Ok, muy bien. Vamos a dar paso entonces a la palabra. Y el tema de esta noche es el matrimonio. ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Ya somos un poquito más que hace ocho días, ¿verdad? Hace ocho días con lo de la gasolina, el inicio, todo, éramos menos. Pero parece que ya se está regularizando la distribución de la gasolina, del combustible. Ya todos parece que podemos cargar más fácilmente el combustible. Qué bueno que ya somos más. Pues bueno, para los que no estuvieron hace ocho días, para que lo tomen en cuenta o estén enterados, el trimestre actual se van a hablar de los valores fundamentales de la Biblia. Hace ocho días se vio un valor fundamental en la palabra que es la vida. Y vimos que quien da la vida, que el único que genera vida, ¿quién es? Dios, ¿verdad? Pero también que el único que marca el tiempo final de esa vida en cada uno de nosotros es solamente Dios. El hombre lo hace en desobediencia a Dios, que pueda asesinar a una persona, quitarle la vida a una persona. Pero lo correcto es que el Señor es el que marca un tiempo para que nazcamos y Él es el único que marca el tiempo en que hallamos de morir. Por eso un cristiano no puede estar a favor del aborto, no puede estar a favor de la eutanasia, no puede estar a favor de la muerte asistida, porque solamente Dios es el único que determina esa situación. Estoy súper resumiendo lo que se vio hace ocho días y pues dentro de la muerte asistida es lo que se conoce como la eutanasia. Entonces, el cristiano, no porque se lo diga un predicador o un pastor, sino porque la escritura es la que lo dice, es que nosotros no podemos estar a favor de la muerte, sino únicamente a favor de la vida. Y siguiendo en ese mismo curso, otro valor importantísimo en la escritura es el matrimonio. Nada más que ahora se le da muy poca importancia al matrimonio. Y me refiero al matrimonio de acuerdo a como Dios lo diseñó, porque ahora ya vemos que hay matrimonios de personas del mismo sexo, hay personas que simplemente se unen y no se casan ni por el civil ni delante de Dios. Vemos que hay personas que se casan cinco o siete veces. Entonces, uno dice como que no se ha entendido cuál es el diseño de Dios para el matrimonio y cada vez menos se le da importancia al matrimonio. Cada vez crece más la tasa de divorcios entre cristianos, que ya se ha perdido ese valor, ese entendido, ese mandamiento de Dios, que el matrimonio durante cuánto tiempo es… No los oí muy convencidos, hermano. ¿Como para cuándo? Es para siempre, ¿verdad? Hasta que la muerte literalmente disuelva ese vínculo. Fuera de eso, uno puede objetar muchas cosas, pero finalmente también hay otra verdad. Para muchos puede ser una situación tan grave, tan difícil, tan complicada la que estén viviendo y es real, no se minimizan los problemas conyugales, pero también es cierto que otra gran verdad, si tanto él como ella se disponen a obedecer a Dios y a buscar a Dios, ¿Dios no tendrá una solución para esos problemas? Como dijo el Señor en Mateo 19, cuando eligieron los fariseos, pues Moisés mandó dar carta de divorcio, pero Jesucristo, que es la verdad, le dijo sí, pero al principio no fue así, sino que varón y hembra los creó y por esto dejará el nombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una unidad, una sola carne. Y con esta breve introducción yo creo que seremos tal vez 60. Con las mesas está un poquito complicado, pero hace ocho días hicimos algo parecido. Y por qué tratar de hacer las dinámicas y que usted piense y analice, porque ya hemos visto y cada vez crece más entre cristianos que hay cosas que como ya están socialmente aceptadas, uno dice, pues ya todo el mundo lo acepta, el aborto, el matrimonio entre homosexuales o lesbianas, la legalización de las drogas, como ya no solamente está socialmente aceptado, sino lo que es peor, ya se ha legislado sobre ello y se ha aprobado, hay el juego de palabras. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, escuchaba en una entrevista que corregía, porque ella sabe de leyes lo que fue ministra de la Suprema Corte, y le decían, es que ¿a poco van a legalizar las drogas? Y ella, siendo una especialista en eso, regaña al entrevistado y le dice, no, joven, no se va a legalizar, se va a despenalizar. Solamente semántica, viene siendo exactamente lo mismo. Pero finalmente la ley está aceptando cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Y hay muchos cristianos que piensan que como ya se hizo ley y el gobierno ya lo aprobó, deja de ser malo. Pero primero hay que obedecer a quién? Antes que a los hombres. Entonces, eso ha generado confusión y por eso también este trimestre este tema, porque, como dicen, si ya lo legislaron, si socialmente ya se ha aceptado, pues ya qué más da. Pero nosotros tenemos que volver a la Escritura y decir, la palabra ha cambiado, los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Entonces, tenemos que revisar esto y hace ocho días se hacían preguntas al respecto, ¿no? ¿Qué opinaban si a una jovencita de 17 años la violaban y, pues, le truncaban su vida, sus estudios, el trauma? Es decir, ¿debe abortar o no debe de abortar? Y ahí empieza la cuestión de las opiniones. Unos decían, no, pues yo digo que sí debe de abortar, sí, que aborte, ¿cómo va a tener ese niño? Pero ¿qué dice la palabra? Y es cuando estamos así como indecisos. Y si se da cuenta, hay valores fundamentales en la Biblia que para nosotros no deberían de ser motivo ni de discusión y tampoco de duda, sino en cambio cada vez más entre el pueblo de Cristo hay cosas que ahí están en la palabra y que ahora decimos, pero pues ya cambiaron los tiempos, ahora en la modernidad ya hay otras cosas y socialmente es aceptado, pero aguas, porque finalmente, como dijimos, la palabra de Dios no cambia, ¿sale? Entonces, va a estar medio complicado que formemos los grupos, pero vamos a formarlos, porque tenemos cinco preguntas y a diferencia de hace ocho días, cada grupo no va a ver las cinco preguntas, más bien vamos a formar cinco grupos y cada grupo solamente va a ver una sola pregunta para que se puedan extender un poquito más, lo discutan bien y nada más un representante del equipo pasa a dar un resumen muy breve de la conclusión a la que llegaron por cada pregunta. Entonces, un primer equipo sería aquí a mi mano derecha, pues está más corto que el otro, que sea un solo grupo, a lo mejor se pueden salir de la mesa y juntarse más en las sillas o algo parecido. Vamos a ver, dos, cuatro, seis, ocho, diez, que sea de doce, los que sean más de doce, ahorita los acomodamos en otro grupo, ¿sale? Pero empiécesse a juntar. Empiecen a juntarse en grupos de doce, a ver hasta dónde les da. Y ahorita ya vemos las preguntas. Ya se acomodaron de forma que sean cinco equipos o cinco grupos. Que se integren todos, sean niños, sean las hermanas que nos hacen favor de acompañarnos, no importa aquí porque finalmente a todos nos compete esa situación. ¿Sale? Ahorita yo las voy dictando y también Pepe Aparicio las va a ir escribiendo acá para que las puedan ver en la pantalla, pero de preferencia alguno de ustedes organícense que tome nota de las preguntas. Este primer equipo va a ver conforme a la palabra la unión libre. Cada vez más aceptado, es más aceptada la unión libre. ¿De qué manera lo vamos a analizar, hermanos? Lo vamos a analizar en primera qué dice la palabra respecto a eso. Si la palabra de Dios aprueba eso. Y una segunda cosa, nada más van a ver dos cosas para que no se extiendan demasiado. Uno, ¿qué dice la Escritura respecto a eso y si Dios acepta eso? Y dos, ¿qué impacto tiene el que la gente se empiece solamente a unir o a juntar en unión libre? ¿Sale? Eso va a ser el primer equipo. Todos los equipos lo van a analizar de la misma manera. ¿Qué dice la Escritura respecto a eso si lo acepta Dios a través de su palabra? Y dos, ¿qué impacto tiene en la familia, en la sociedad esa situación? Aquí fue unión libre. El segundo equipo va a ver solo matrimonio civil. ¿Es aceptado por Dios que la gente solamente se case civilmente, que haga un contrato civil solamente? Pueden ser parecidas, pero hay personas que dicen no, yo sí estoy casado, yo nada más me casé por el civil y con eso les parece suficiente. ¿Qué dice la palabra respecto a eso? Es lo que va a analizar el segundo equipo. Aquí al frente mío el tercer equipo matrimonios múltiples, personas que ya se casaron en el Señor, se casaron en la Iglesia Católica, luego dicen que no vale, vienen al Señor, se casan aquí, también truenan, se van a otra iglesia, no le dicen al pastor de allá, se vuelven a casar por tercera vez. ¿Qué dice la palabra respecto a eso? ¿Sí? Porque yo sé que en algún momento puede parecer muy obvio, pero le digo, todos los casos en los cursos básicos, la gente que pide consejería, la gente que pasa administración y todo eso, son cristianos que llegan con esto que les estoy diciendo, no estamos hablando de casos de allá afuera. ¿Sí? El cuarto equipo, allá atrás, permítanme un segundo que aquí se me… El cuarto equipo es matrimonios del mismo sexo. ¿Qué dice la escritura también respecto a eso? ¿Y qué impacto? Acuérdense, ¿qué impacto hay en eso? ¿Qué impacto hay en que la gente tenga matrimonios múltiples y en cada uno de los casos que hemos dicho? Y acá el último equipo, ¿son dos allá o es uno solo? Pero entonces ya somos seis equipos y nada más eran cinco. Se van a tener que juntar ya sea con el de acá y unos con el de acá para que no tengamos seis equipos porque nada más son cinco preguntas. La quinta pregunta para este equipo, los de allá atrás se pueden unos repartir con el equipo cinco o con el equipo cuatro. La quinta pregunta es porque esa es la tendencia, ¿qué pasa si desaparece el matrimonio conforme al modelo de Dios? ¿qué pasaría si desaparece el matrimonio conforme al modelo de Dios? Va a ser la quinta pregunta. ¿Sale? ¿Les parece bien que nos tomemos veinte minutos como nada más van a ver un tema? Por ahí cuando sean quince minutos les voy a avisar que les quedan cinco para que a los veinte minutos exactos paremos. ¿Les parece? De favor. ¿No quedó ninguna duda de cómo lo vamos a hacer? ¿No? Entonces empiecen por favor. Gracias. 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 ¿Quién quiere molletes? Que me levante la mano y diga, yo quiero molletes. A ver, pero levántela y déjela arriba para… Pozole, mollete, a ver, molletes, ¿quién? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 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 doce, doce, no, molletes, primero. Bueno, doce juegos, bueno, doce molletes, ok. Ahora Pozole, ¿quién? ¿Quién quiere Pozole? Levántela, 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 para contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿quién más? ¿Quién más? Siete, siete, ocho, ocho o siete, tres, trece, trece Pozole. Ok, bueno, ya más o menos se dan cuenta ya, en la cocina. Gracias. Vamos a continuar, por favor. Bueno, vamos a poner atención a la conclusión del equipo uno. Les pido ser breves, concisos. Si van a dar citas, una, dos, máximo, para que no nos extendamos tanto. Primero, el equipo uno. La pregunta es, ¿qué vieron ellos? ¿Cuál es? Sí, bueno, nosotros después de una discusión, bueno, una charla, hemos concluido primero, o sea, desde el punto de vista del análisis que hicimos, de que la unión libre como, o sea, como una situación conyugal, está fuera del orden de Dios. Y lo podemos constatar en Génesis 1.28. Bueno, pero antes de leer la cita, quisiera continuar con el segundo punto, que es, ¿cuál es el impacto que tiene esta unión libre o esta situación, por las que atraviesan muchas parejas, sobre todo ahora que se ha venido dando más con los jóvenes, en el grupo de jóvenes, es donde más se da? Y hemos visto que lo principal es que no hay familias, como es el diseño de Dios, que sean bendecidas el esposo, esposa y los hijos, porque si están fuera del orden de Dios, obviamente va a haber descendencia, pero van a estar sin bendición y eso va a traer cadenas de maldición. Perdón, cadenas de maldición, que se van a expandir a todo el tejido social, se van a expandir y va a ser un caos, como ya lo estamos viendo ahora, con las nuevas iniciativas de ley. Ahora ya no es un delito grave que se asesine a una mujer, ya no, ya no es un delito grave que se metan a la casa a robar, ya no es un delito grave que maten a una persona, ya no. Ahora es un delito grave que robes un litro de gasolina o la gasolina que sea. Entonces, y también, o sea, volviendo al punto de las uniones, en ese caso de las uniones libres, también lo que genera es dentro del ámbito de la salud muchos problemas de tipo… por ejemplo, con hepatitis C, enfermedades de transmisión sexual y también enfermedades psicológicas, con los hijos que nacen en ese tipo de familias, entrecomillado, de familias desintegradas. Esas son las conclusiones, más o menos espero haber recogido las inquietudes correctamente. Y la cita es Génesis 1.28, que se las voy a leer, nada más que me voy a poner en el… La vamos a ver al final, si quieren ahorita lo dejamos en el tintero, es una de las citas que vamos a revisar al final. Ya, bueno, ya está ahí en la pantalla. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El punto principal es… ¿Quién los bendijo? Dios, ¿verdad? ¿El equipo 2 si pasa a su representante de favor? Corre tiempo. Les dijimos desde el principio que escogieran. Gracias. Nosotros tenemos aquí, en función del discernimiento que hicimos, nos tocó el tema del matrimonio civil, si es aceptado en la Biblia y qué impacto tiene en la familia. La Biblia no maneja como tal un matrimonio civil, porque en la Biblia, en Efesios, nos dice la palabra que es matrimonio, la unión de un hombre y una mujer como tal, y hay muchas palabras en relación del cuidado de la familia, del cuidado de la pareja y demás, como tal el matrimonio. El concepto civil ya es un concepto de los ciudadanos, ya es un concepto del hombre como tal. Sin ese matrimonio civil legalmente nosotros como varones no le damos esa responsabilidad o esas obligaciones a nuestra varona. No podemos registrar a nuestros hijos si no hay un matrimonio civil como tal, es una consecuencia de la sociedad. Entonces, el matrimonio per se, en la palabra Dios nos manda, la unión de un hombre y una mujer por amor para formar una familia. Sin esta familia y sin este registro civil como tal, esta obligación ante la sociedad, no hay familia, no hay registro, no hay nada. Entonces, es una consecuencia de la propia sociedad. Igual que en el otro caso, para muchos dicen, bueno, ya me casé por el civil, pero finalmente a no tener la bendición de Dios es si se está en fornicación de todas maneras. El equipo tres, ¿quién pasa? ¿No se pusieron de acuerdo otra vez desde el principio? ¿No se pusieron de acuerdo? Si mencionan qué pregunta les tocó y la conclusión, de favor. Yo le detengo el micrófono. Muchas gracias. La pregunta que nos tocó fue el problema que existe con varios matrimonios o matrimonios múltiples. Y bueno, leyendo las escrituras encontramos que solamente hay un caso, que es en el de la mujer samaritana, cuando llega al pozo y pues les voy a leer, dice, la mujer le dijo, señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Esto pues nos da a entender que Dios no lo permite, pero no se permite desde los mandamientos, desde Éxodo, Deuteronomio, nos ordena que no cometeremos adulterio. En Lucas 16, 18 también dice, el que se separe de su mujer para casarse con otra, comete adulterio. Y también comete adulterio el que se case con una mujer separada. Bueno, entonces aquí lo que platicamos en el equipo es de que no solamente es de que estamos fuera de lo que Dios quiere para nuestras vidas en ese aspecto, sino que al hacerlo hay también ciertas consecuencias. Y las consecuencias vienen desde que se mete una persona y se hace una sola con otra, que no sea su esposa, pueden ser una, pueden ser dos, pueden ser tres. Todos esos espíritus que tenga de malignidad que desconocemos, pues los vamos a adquirir también nosotros. Pero también la otra mujer va a acarrear todo lo que tengamos nosotros de las mujeres con las que nosotros nos hayamos metido. Y otra consecuencia es cuando se procrean los hijos, hay muchos problemas. Si se casa un matrimonio normal, se separan y se vuelve a casar otra vez, tienen hijos, esos hijos tienen conflictos con los otros hasta la muerte, hasta cuando… ustedes saben que se pelan hasta por los bienes que dejan en el testamento. Entonces, vienen acarreando muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Que es la siguiente pregunta. ¿Cómo repercute o cómo ha repercutido la sociedad actual ante esta situación? Simple y sencillamente es muy permisible ahorita hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay leyes que nos acusen como antes, que nos detengan, que paguemos una indemnización con la persona que estuvimos, que demos una pensión. No la hay como tal. Y si la hay, como decía una abogada, los jueces tienen miedo de fijar una pensión hacia la mujer. Bueno, entonces, pues como podemos ver, son varias las repercusiones que existen cuando tiene uno varios matrimonios o se separa uno del matrimonio y se junta con otra o otras personas, pues esas son las repercusiones. Y estamos fuera de la ley de Dios. Ok. El equipo cuatro, por favor. Sí, sí, sí existe una legislación. Más bien, tal vez lo que quería dar a entender el hermano es que ahora ya resulta que hasta el hombre puede demandar a la mujer por la pensión, y ahora ya depende del juez que lleve el caso, es el resultado que termina teniendo. Entonces, ahí está la ley al mejor postor. El equipo cuatro. Pedro. Buenas noches. Bueno, estudiamos el tema de matrimonios del mismo sexo. La primera pregunta es qué impacto tiene en la sociedad. Bueno, es que nos confunde, confunde desde los pequeñitos hasta el más grande, ¿no? Nos apoyamos en la cita de Romanos 1.21 al 27. Resumido, dice, bueno, que nos extraviamos en nuestros inútiles razonamientos, que cambiamos la verdad de Dios por la mentira, y esto, bueno, esto produce que haya este tipo de relaciones. Después, ¿qué dice Dios de la homosexualidad? Es bastante clara la palabra de Dios, dice que no heredarán el reino de Dios en Corintios. Nos pide también que hagamos morir todo lo que es propio de nuestra naturaleza terrenal. Pero bueno, ¿qué actitud debemos de tomar nosotros en Santiago? Leemos que dice, no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Y ni siquiera Jesús en Juan 8, con la mujer adúltera, cuando vemos que Jesús dice, tengo muchas cosas que decir de ustedes, pero no… Entonces, si Jesús no es quien… Con amor, con pasión y claro, aclarar sus dudas a través de la luz de la palabra y decir lo que está bien y lo que está mal. Muy bien. El último equipo, si puede pasar, por favor. ¿Cuál fue la pregunta y qué conclusiones? Ok, buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Bueno, cinco. ¿Qué pasaría si desaparece el matrimonio conforme al modelo de Dios? ¿Qué dice Dios en su palabra y qué impacto tiene? En Génesis 1, 26, dice… Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreen los peces del mar, en la… Que se perdería el señorío del hombre sobre toda la creación. En Primera de Corintios 7, 1, 2… Voy a tardar un poquito, porque esta Biblia no me ayuda mucho. Ah, estaría súper. Primera de Corintios, ¿qué? Siete. ¿7, 1, 2? Primera de Corintios 7, 1, 2. ¿Ya lo tenemos? Dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno, le sería el nombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer, su propio marido. Bueno, si desaparece ese modelo, pues una consecuencia grave sería fornicación. Apocalipsis 21, 8, aquí vemos que se perdería la salvación, los cobardes, los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, entonces otra consecuencia sería se perdería la salvación. Y bueno, en Romanos 1, del 21 al 32, vemos una serie de consecuencias terribles, como inmundicia, concupiscencias de sus corazones, pasiones vergonzosas, mente reprobada para hacer cosas que no convienen, injusticia, perversidad, avaricia, maldad, homicidios, contiendas, etc. O sea, sería completamente un caos que no existiera el modelo de Dios, así como lo estableció. No habría bendición, ni orden, ni nada. Muy bien. Bueno, ustedes ya llegaron a diferentes conclusiones respecto a esto, pero fíjense, ¿por qué como varones tenemos que conocer toda esta situación? En primera, yo creo que todos somos testigos y nos damos cuenta de la descomposición social que estamos viviendo, pero tenemos que entender que la descomposición social se gesta desde la casa. Siempre nos preguntamos que por qué el país está como está, que por qué ahora la juventud está tan alocada, que por qué están tantos vicios, que por qué pasan… Es bien fácil, simplemente es regresar y decir qué formación y qué educación, qué ejemplo, qué valores se les inculcaron a esos niños, a esas niñas en sus casas. Y desde ahí nos damos cuenta de la descomposición. Pero lo más importante es que finalmente cuando ustedes y yo como varones y las mujeres que nos acompañan, que son los que formamos a los hijos, no hemos hecho el trabajo bien, hay muchos casos, hermano, de veras, muchos casos, de personas que, repito, de diferentes maneras, en su problemática la expresan en un curso, en una tardía de oración, en… Los hijos y yo veníamos a Calacuaya desde que eran chiquitos, pero ya que crecieron, ya sea el hijo, ya sea la hija decidieron vivir en unión libre, ya sea el hijo o la hija andan con chicos o chicas que no son cristianos, ya que viene el tiempo, sí se echan la copita y uno dice, ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí? Y tenemos que entender que fue adentro, en la casa. Los papás no hemos dimensionado lo profundo que es la referencia que somos nosotros para los niños. La etapa de formación en un niño, o sea, la niñez y la adolescencia, es una etapa en que están absorbiendo el ejemplo que ven dentro del seno familiar, tanto de papá como de mamá, y eso les está generando una referencia y desde ahí se están estableciendo los valores o desde ahí está la ausencia de valores. Y nosotros no nos damos cuenta hasta que explota el problema. Dicen, oye, ¿pero por qué no quiere venir a la iglesia? Oye, ¿pero por qué quiere estar en unión libre si desde chiquito lo llevamos a la iglesia? Es muy sencillo. Si la relación de papá y mamá es pésima, ¿los hijos van a creer en el matrimonio? Si usted y yo no damos ejemplo dentro de nuestra casa, nuestros hijos van a querer buscar a Dios, si decimos que buscamos a Dios y vivimos pésimamente mal, van a decir, pues para esto mejor no creo nada. Si nos damos cuenta de la importancia de establecer los valores, pero sobre todo de entender quién establece los valores. De las citas que iban a leer, es algo tan fundamental que para ninguno de nosotros debiera entrar una duda sobre lo que dice, y que lo mencionó, Génesis 1, 27 y 28. Lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea, dice Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creo a imagen de Dios, hombre y mujer los creo. Desde la misma creación está claro el propósito de Dios, un hombre, una mujer. Y los bendijo Dios, versículo 28, con estas palabras, reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Pero aquí, como dijimos, el punto está en que fue voluntad de Dios que estuvieran juntos, aprobó esa unión, afirmó esa unión a través de su bendición, que digámoslo en palabras muy sencillas, les dio el visto, bueno, lo aprobó. ¿Qué querías comentar? Bueno, sí, es una parte, pero también otra parte que nos refiere a los jóvenes es cómo uno tiene la prevención y si queremos comentar el mundo, también los cuales no hablen, no piensan cuáles pueden ser los cambios que pueden tener afuera niños, por ejemplo, un niño que viene a la iglesia desde chiquito, como usted está diciendo, empieza a haber videos de huevos y desde ahí se puede tener cosas que no se les piensa que van a ocurrir. Así es. Ahora, a lo mejor sería tema de otra ocasión entender qué es educar y formar, porque parte de educar y formar es disciplinar, no disciplinar de dar vara, sino que haya una disciplina, que haya límites, que haya un orden. Cuando no hay, si hay algo que está sucediendo actualmente y de verdad es bien evidente, hermanos, yo no sé qué sucedió. Los que estamos aquí, la mayoría somos maduritos. ¿Quiénes son menores de 40 años? Nada más levanten la mano los que son menores de 40 años. Algunos se ven más cascadones, pero no. Y dicen que tienen 40, pues está bien. Bueno, ahora, más o menos, ¿quiénes andan en los 50? ¿En los 60? ¿En los 60? Y no se les ponen... Y no se les ponen... Gracias. ¿De qué tenemos que ver con todo esto? Que el modelo de Dios… ¿Por qué es tan importante el matrimonio? Aquí lo dice Malaquías. Porque Dios está buscando una descendencia para Dios. Y la única forma de obtener una descendencia para Dios es que tanto usted como yo, como nuestras respectivas esposas, demos tal ejemplo dentro del seno familiar y vivamos de tal forma la palabra que va a ser la manera en que ellos van a querer seguir viviendo dentro de este contexto. No hay otra manera. Nos hemos equivocado pensando que el traerlos a la iglesia desde chiquitos, eso nos va a asegurar que van a seguir el camino del Señor. No quiero preguntar, ni lo estoy haciendo, ni nada, pero ¿cuántos papás de aquí ya comprobaron que haberlos traído desde chiquitos no les aseguró que no tomaran, que no se drogaran, que no fornicaran, que no anduvieran con un chico o chica que no fuera cristiano, que a lo mejor ya se unieron en unión libre, que nada más se quisieron casar por el civil, que ya no quisieron seguir a Cristo y se les trajo desde chicos? Quiere decir que entonces esa no era la forma y hubo un error garrafal, cuál era la congruencia dentro del seno familiar, no aquí otra vez, que lo hemos comentado, algo tiene el perímetro de Calacuaya, que afuera del perímetro de Calacuaya somos como somos, pero podemos venir bien enojados, molestos, de donde vengamos a la iglesia, venimos así, pitándole al adelante enojados y nada más entramos a Calacuaya, la paz sea contigo hermano, Dios te bendice, gloria a Dios, algo tiene el perímetro de Calacuaya, que nada más entra y una transformación inmediata, rápido y acá adentro si somos bien cristianos y donde debiéramos de ser bien cristianos, en nuestra casa, no aquí adentro, no que no lo debamos de ser, pero aquí sí y es cuando, yo creo, no sé, no quisiera preguntarlo, pero es cuando los hijos dicen, me cae re gordo, dice que mi papá o mi mamá en Calacuaya son y a los demás les tienen paciencia y son tolerantes y los tratan bien, pero en la casa se enojan a la primera, gritan, pelean, regañan, entonces eso es un shock para los hijos que dicen, sabes que yo no quiero saber nada de esto, no quiero saber y por qué lo comento, porque cómo se siembran los valores, cómo se establecen los valores que tanto necesitan nuestros hijos no hay otra forma más que la congruencia, hermanos, no hay otra manera fíjese, revisábamos y para terminar con todo esto, cuando se dice literalmente que muchas leyes están yendo en contra de la vida y de la familia yo incluiría el matrimonio pero usted piense primero que nada el matrimonio es creación de quién el matrimonio es creación de Dios el matrimonio heterosexual asegura la perpetuación de la especie y por ende de la sociedad y de una nación lo único que puede asegurar la perpetuación de la especie es el matrimonio heterosexual hay países que ya están pagándole a matrimonios porque tengan hijos pero tienen que surgir para que haya bendición dentro del modelo de Dios no nada más que forniquen, que se embaracen y tengan hijos sino que sea un matrimonio y dentro del matrimonio conforme a Dios surja una descendencia para Dios ¿por qué más es importante el matrimonio? el matrimonio es la base para la formación de familias de una familia ¿qué otra cosa es importante? y lo acabo de mencionar el matrimonio fíjese es la referencia más determinante para educar y formar los hijos lo que vean en su papá y en su mamá los va a marcar para el resto de sus vidas a veces decimos ¿este chamaco por qué salió así? no, no salió de lo que absorbió de usted y de lo que absorbió de su mamá eso es lo que ahora cuando ya tienen más uso de razón cuando empiezan a tener amistades fuera todo, determinan también eso parte de su personalidad pero lo que es verdaderamente determinante es simplemente que observan cómo actúa su papá cómo se conduce su papá cómo se expresa su papá y cómo lo hace su mamá y eso lo marca desde esa pequeña esa edad que tienen estos pequeños están absorbiendo están absorbiendo decimos no, el niño no se da cuenta no, hermano se da más cuenta de lo que usted cree más cuenta porque el matrimonio o sea papá y mamá son la referencia más determinante en la formación de un hijo y hablando espiritualmente que va junto con pegado el matrimonio o sea el esposo y la esposa son los que más eficazmente podrían disipular a sus hijos para que continuaran en el camino de Dios otra vez el error es los papás dicen en la escuela dominical que les enseñen no el que realmente forma es papá y mamá entonces se da cuenta porque a nuestros hijos se les puede hacer bien fácil saltarse todos estos valores y hacer algo completamente diferente pero todo empezó en la casa pero todo empezó en lo que vieron cómo fueron tratados cómo fueron educados qué referencia qué ejemplo tuvieron de su papá y de su mamá eso los formó eso es lo que ahora son y no debería de sorprendernos cuando vemos cómo somos nosotros y cómo es nuestra esposa y el otro a veces o la otra son casi copia, papel, calca de lo que nosotros somos y es solamente la referencia entonces tengamos cuidado con los valores porque eso es lo que nos determina hermano si usted y yo a la hora de estar en un lugar donde la mayoría no son cristianos y le dicen ¿tú qué opinas del aborto? yo soy neutral yo prefiero no opinar ya desde ahí usted se está rugando ¿verdad? ¿por qué? porque no tiene firme sus valos decir no yo no estoy a favor del aborto y puede dar razones por eso ¿por qué cree que esta dinámica? para que usted le busque en la Biblia ¿dónde dice? si le piden razón de su fe ¿en qué la va a sustentar? ¿en su criterio? ¿en su forma de pensar? no tiene que fundamentar su dicho y su fe en la palabra de Dios para que diga yo no estoy de acuerdo con el aborto por esto esto y esto yo no estoy de acuerdo con los matrimonios homosexuales por esto esto no estoy en contra de los homosexuales ni odio a los homosexuales no estoy a favor de ese tipo de matrimonios por lo que la palabra de Dios dice pero no nada más eso es un ejemplo sencillo más bien es de qué manera está tan firme en usted que de una manera en el ejemplo en la práctica usted lo transmite a sus hijos a sus hijas si es dentro de los parámetros que marca la ley con una pareja heterosexual sí porque finalmente se busca la vida y aún esa inseminación si Dios no la permite no la va a ver y si Dios la permite es voluntad de Dios nada más que el problema es ese dentro de todo el impacto que estábamos viendo es ese si se permiten los matrimonios homosexuales ¿qué va a pasar? se van a prestar a rentar vientres para que los homosexuales puedan tener un hijo y ya son muchas más implicaciones pero pues gracias a Dios que ya pudimos ver todo esto y que usted tenga claro que la única forma de sembrar realmente firmemente los valores es a través del ejemplo ¿oramos? Padre queremos permítanos darnos cuenta Señor que todavía ahorita podemos hacer algo no solamente en nuestros hijos sino nosotros mismos preguntarnos qué tan firmes están los valores establecidos en tu palabra en nuestro corazón en nuestro espíritu ¿qué tanto realmente Señor en el ejemplo más que en la teoría estamos sembrando los valores de tu palabra en nuestros hijos tal vez pudiéramos pensar que algunos ya están muy grandes que ya no nos van a escuchar que ya hasta hicieron sus familias pero Dios yo sé que tú ahorita aún puedes hablar a nuestro corazón para que si hemos dejado huecos si no hemos sembrado con el ejemplo esos valores y aún cuando nuestros hijos estén grandes pudiéramos acercarnos y decir perdóname porque yo esto no lo sembré bien en ti pero sabes que me gustaría que aunque a estas alturas reconsideraras lo que la palabra de Dios dice Señor que cada uno de los que estamos aquí tú nos des esa sabiduría para sin importar la edad de nuestros hijos incluso tal vez hasta ni su estado civil podamos pedir perdón que en su momento no sembramos esos valores en ellos y que nos den la oportunidad de corregir aún a estas alturas Dios gracias por la vida de mis hermanos gracias porque eres tú el que les darás las palabras la sabiduría y pondrás aún el momento para hablar con los hijos cuando lo tengan que hacer y de rectificar con los que están todavía bajo la autoridad de ellos y en etapa de formación o bajo su autoridad Señor lo rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús Amén y Señor también te damos gracias por los hermanos que van a tomar alimentos ahorita aquí que tú bendigas cada alimento para que sea de bendición a todos los que van a poder permanecer más tiempo y que puedan después de esto no solamente ellos sino todos regresar con bien a casa en el nombre de Jesús Amén no sé si hay algún mensaje gracias a Dios por la palabra de esta noche y que Dios sea quien quien nos infunda ese valor de defender de alguna manera ante la gente lo que Dios ha enseñado en nuestras vidas amar respetar a nuestra esposa ser ejemplo a nuestros hijos y seguir creyendo que el matrimonio es lo que él creó para el ser humano hombre-mujer así que nosotros somos parte de esto y tenemos que hacerlo si a la gente no le da pena manifestarse y defender algo que no tiene causa ni razón porque es una ideología una idea pues mucho menos a nosotros como hijos de Dios Dios te bendiga varón nos vemos próximo lunes quien va a cenar ahora sí que ordenadamente se forman y pues a degustar Dios te bendiga y que Dios bendiga también a las hermanas que acompañaron a sus esposos y los que nos visitaron esta noche que Dios les bendiga gracias 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 gracias